Buenos días, 8 de la mañana, con nubes y claros, pero más claros que nubes, y desde el paseo de Pereda, así comienza el día en Santander. Paseo de Pereda, y el sol que ahora mismo está cubierto ahí por encima del banco de Santander con alguna pequeña nubecilla, pero un día que viene parece ser que con show. Pues nada, feliz día a todos y hasta luego, mirando a ese cielo azul. ¡Hasta luego!